Una médica con gripe, 13 personas en un hotel alojamiento, un runner, un policía alcoholizado y un abogado que había viajado por la Copa Davis fueron algunas de las más de 200 personas que fueron detenidas este viernes en todo el país por violar el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para minimizar la propagación del coronavirus. Además, en la provincia de Buenos Aires se realizaron más de 600 denuncias contra personas que quisieron evitar el aislamiento, mientras que el Ministerio Público Fiscal, MPF, Porteño recibió 116 casos solo en las primeras 12 horas del día, 99 de los cuales corresponden a episodios en los que las personas que eran advertidas violando la cuarentena se resistieron a la autoridad. Los primeros casos que se conocieron fueron en la capital federal, cuando la policía de la ciudad detuvo a siete hombres durante un operativo que se realizó en Roosevelt y Cuba, en el barrio de Belgrano según los investigadores, en poder de los detenidos se secuestró una pistola Versa Calibre 9 milímetros modelo Mini Thunder Pro 9 con cargador colocado sin munición, y los siete quedaron detenidos a disposición del juzgado federal 9, a cargo de Luis Rodríguez. En tanto, en el barrio Porteño de Balvanera, en un albergue transitorio situado en Perón 3131, la policía de la ciudad retuvo a cinco parejas que, violando el decreto presidencial, esta mañana permanecían alojadas en las habitaciones del hotel en el lugar. También fueron demorados tres empleados, aseguraron las fuentes policiales. Cerca de allí, en la Plaza Miserere, la policía de la ciudad retuvo durante varias horas a un joven que había llegado de Brasil el 17 de marzo y no cumplía el aislamiento obligatorio tras ser revisado por médicos del SAME. El fiscal porteño Maximiliano Benz se ordenó que el joven fuera trasladado con custodia a la ciudad de Mercedes, para que continúe en su domicilio con la cuarentena. En la ciudad de La Plata, un runner fue detenido esta mañana por violar el aislamiento dispuesto ante la pandemia del coronavirus, cuando corría por la tradicional rambla de 32 entre 4 y 5 de la capital bonaerense. En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, un joven de 25 años que había ido al domicilio de su expareja fue demorado esta madrugada por no respetar el aislamiento obligatorio y se lo trasladó a su domicilio, donde se le notificó de la formación de la causa con intervención del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. En Córdoba, se registraron este viernes 12 detenciones por violar la cuarentena, informaron el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, MPF, de la provincia, nueve de los cuales se registraron en la capital provincial y los otros tres en el interior. El comisario mayor de la Policía Provincial, Gustavo Piva, manifestó a los medios locales que desde la medianoche se montaron operativos en toda la provincia para hacer cumplir las medidas dictadas por el decreto de necesidad y urgencia que implementa el aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional. En la provincia de Santa Fe, se registraron 43 casos de incumplimiento del aislamiento obligatorio y entre ellos está el abogado Luis Pianelli, con residencia en la localidad de Arroyo Seco, quien había estado en la ciudad colombiana de Bogotá como asesor letrado del equipo argentino de la Copa Davis, informó el Ministerio Público de la acusación. Según las fuentes, solo en la ciudad de Rosario se registraron 32 personas detenidas, mientras que en Santa Fe capital hubo 11 demorados, quienes fueron advertidos y luego trasladados a su domicilio para que continúen con la cuarentena. En tanto, el jefe de la policía del Chubut, Miguel Gómez, informó que durante esta madrugada se produjeron tres detenciones de conductores que circulaban sin autorización para hacerlo infringiendo las restricciones impuestas, entre ellos un policía que estaba alcoholizado en la capital de Santiago del Estero. Fueron detenidas 65 personas que violaron la cuarentena obligatoria, mientras que en Jujuy hubo 35 aprehendidos y en Tucumán fueron arrestados otras 10. En la ciudad mendocina de Guaymallén cinco hombres fueron detenidos en un drustore de Guaymallén mientras bebían bebidas alcohólicas y en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú detuvieron a un joven de 22 años. Por último, en la capital chaqueña, una médica infectada con coronavirus quedó con arresto domiciliario desde este jueves por no cumplir con la cuarentena tras una denuncia de la provincia. Una fuente allegada al caso indicó que el fiscal Francisco de Obaldía Eiserí tiene pruebas irrefutables de que rompió el aislamiento sanitario, aunque en declaraciones radiales, la pareja de la facultativa aseguró que la denuncia de los vecinos es totalmente falsa. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este viernes que más de 600 ciudadanos de la provincia fueron denunciados, en lo que va del día, por no cumplir con la cuarentena por el coronavirus decretada por el Gobierno Nacional, y afirmó que hay 90.000 efectivos realizando controles para evitar nuevos incumplimientos. Estamos ante una medida no habitual y hay que tener presente que el éxito pasa por la responsabilidad social, el decreto, que dispuso el aislamiento social obligatorio, no tiene posibilidad de éxito si no hay una clara conciencia de los habitantes de quedarse en cuarentena, expresó Berni en conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad bonaerense, en La Plata. El funcionario, junto al jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, dio detalles del primer día de cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional en todo el país desde las cero horas de este viernes. Se han notificado más de 600 ciudadanos, vía judicial, porque han infringido el artículo 205 del Código Penal. Afirmó el titular de la cartera de seguridad provincial en alusión al artículo que reprime con reclusión o prisión de 3 a 15 años al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Berni remarcó que una vez que pase esta cuarentena, la justicia determinará si lo que hizo es una violación o no. Esta es una medida que no pasa por la implementación policial sino por la racionalidad de todos, de cada uno de los ciudadanos para protegerlos en su conjunto, enfatizó el ministro explicó que hay 90.000 efectivos afectados a la seguridad en esta etapa de aislamiento obligatorio. Por otra parte, Berni afirmó que en la provincia hay unas 4.100 personas presas en 159 lugares de detención, en los cuales se extremaron las medidas sanitarias por disposición de los propios detenidos. Para preservar su salud y la de sus familiares los presos decidieron entrar en cuarentena y que no se reciban visitas. Me parece una definición razonable poner el cuidado y el eje en el cuidado de sus familias, reconoció.